Tú estás disfrutando de Plus TLT desde Tarija para Bolivia y el mundo. Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conociendo a el segundo programa del año. Y arrancamos así con mucha energía y, por supuesto, con ese entusiasmo también de seguir conociendo personalidades, artistas, no solo de nuestro medio, a nivel nacional e internacional. Hoy optamos por talento departamental, por eso que ya mismo lo vamos a recibir a Pausto Tondo, el exdirector de la Academia de Danzas Sol de América. Le damos un aplauso. ¡Buenas noches, Pausto! A ver cómo está ese sábado. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Un placer recibirte. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por el espacio, gracias por la cobertura que siempre Plus TLT, tu persona está brindando a todos los artistas, que es más que importante para que nosotros podamos hacer conocer nuestro trabajo, nuestras actividades. Y antes de nada, feliz año para todos ustedes, para ti. Muchos éxitos en este 2021. Muchísimas gracias. De igual manera, muchos éxitos para vos, para toda esa gran familia que conforma esta Academia de Danzas Sol de América. Pero, obviamente, antes de llegar a todo esto, a este lindo proyecto, qué es tu pasión, qué es tu vida, hablemos de tu niñez, que seguramente ahí ya se empezaban a manifestar los primeros indicios de que el arte te iba llamando. ¿Cómo fue? Queremos saber todo eso. Bueno, efectivamente, ¿no? Este, los artistas tenemos este trasfondo en nuestras vidas. Y, por supuesto, de lo que me cuentan mis padres, desde que yo ya en los 3, 4, 5 años, me gustaba bailar en los carnavales. Y tengo mi padre que es potocino, mi madre que es chuchizaqueña. Yo soy nacido acá, en la ciudad de Tarija, entonces, este sincretismo cultural, pues, imagínate, ha hecho de que empiece a adquirir el amor por la cultura, ¿no? Por la cultura originaria, los pueblos, las tradiciones de las diferentes ciudades. Me he criado en una familia, como quien dice, de mucha fiesta, de mucho festejo familiar, de la apreciación y el vínculo que se tiene el uno y el otro. Y así que, imagínate en esa alegría, pues, aquí está el artista. Ahora, ¿qué recuerdos tienes? Obviamente, ibas creciendo, ibas tomando conciencia de que ya te gustaba, no sé, algún ritmo en particular, por ahí el baile, o de qué manera el arte se iba creciendo en ti. Mira, mis padres me cuentan, bueno, mis abuelos, por parte de madre, ellos tenían esa inclinación hacia los instrumentos. Mis abuelos, por parte de madre, tocaba la flauta, la zampoña, la quemilla. Y mi abuelo también, yo recuerdo que siempre le gustaba tocar la guitarra, un poquito de charango. Es decir, que actualmente tengo también familiares en el exterior que son músicos. Entonces, es como que en el camino de la vida se ha ido entrelazando todo y dices, ah, con lo son, a mí también me llegó a gustar la música desde el inicio, ¿no? La apreciación por la cultura primero, y después ya empezaba a dar mis primeros pasitos en los bailes, en los bailes, en las diferentes fiestas que había, carnavales, me sumaba a alguna actividad que mis padres me llevaban, observaba bastante, me gustaba ver cómo los mayores bailaban en Tarija, por ejemplo, ir al rancho, Canasboro, los diferentes carnavales que había en las comunidades. Entonces, tenía esa curiosidad de decir, ¿cuándo voy a aprender a bailar cueca? Por ejemplo, ¿no? La rueda, cuando salían los diablos, etcétera. He iniciado mi vida en la danza a los aproximadamente 12, 13 años. Por culpa de mi padre, yo digo que es culpa de mi padre, porque en ese tiempo, tú recordarás, había el programa Cultura y Folclore de Don Milton Balanza, quien plasmaba todos los festivales culturales, y yo estaba prendido a la hora de que cuando había el programa, no sabía qué pasaba, pero me gustaba ver los festivales, los tableados que había en aquel entonces, y yo le escuché decir a mi padre, cuando salía el profesor Mario Polpari, si más no recuerdo, bailando Tero Tero, y otros profesores también de aquella época, y decía, yo quiero que mi hijo sea un bailarín de Tero Tero. Además, el Tero Tero es una danza, es un gato, pero en ese tiempo es como que imitaban al pájaro. Eso me quedó, me quedó muy, muy grabado, ¿no? Me llegó al corazón y es como que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias, Álvaro! Trae muchos recuerdos a mi vida en lo personal. Entonces, yo dije, no, momento, mi papá quiere un bailarín, ¿no? Yo soy el hijo mayor, me he criado de una escuela muy tradicional, como quiere una familia muy tradicional. Entonces, yo dije, mi papá quiere que sea bailarín. Entonces, recorrí al ballet Proyección en aquel entonces, donde tenía las puntales en el mercado campesino, y ahí es donde me apersoné, la primera escuela. Entonces, quería conocer a la propia América Estrilla, al profesor Palomón en aquel entonces. Entonces, ahí nació mi curiosidad, veía a todos a patear, las chicas bailar espectacular. Entonces, ya nació mi inquietud y ahí fue mi primer vistazo en una academia de baile, en ballet, en aquellos años. Mira, empiezas a contarme, a relatar, obviamente, de viajar en el tiempo. Lo haces con una sonrisa en el rostro. No es para menos, obviamente, porque es parte de tu vida. Ahora, imagino que también participabas en las actividades culturales del colegio, y ahí uno empieza a tener ese contacto con el público, el aplauso, la familia. No sé si nos puedes contar algo al respecto, o fue cuando entras ya a esta escuela, donde empiezas a tener ese contacto con el público. Sí, a raíz de este comentario que hizo mi padre, yo le dije, fui a pasar una clase, ¿no? La primera clase, y justamente en ese entonces había las actividades culturales, y en aquellos años había una selección, pero, ¿qué te digo? Una selección exclusiva en todos los colegios, en las unidades educativas, para que participemos en aquel entonces era Luis Paz. Después pasó en el festival estudiantil, en el estadio. Entonces, todos los estudiantes hacíamos todo el esfuerzo para salir en aquella actividad, y yo recuerdo que en aquel entonces escondieron chacarera, y me complicaba bailar chacarera, porque no sabía. Y mis compañeros me decían, si aprendes a zapatear, vas a entrar a bailar con nosotros. Y en ese otro, como que ahí vení, le digo a mi papá y a mi mamá, quiero ir a aprender a bailar chacarera, porque tengo que estar en el festival del colegio, y era como que algo competitivo, entre comillas, ¿no? Entonces, de ahí nació mi curiosidad, me gustó mucho. A los dos meses le digo, quiero entrar al ballet, quiero inscribirme, y ahí empecé. Empecé a bailar, por supuesto, me prendí de todas las actividades culturales que había en el colegio, las horas cívicas, horas cívicas que había. Yo estaba bailando y organizando el numerito, no teníamos, recuerdo, el dinero, porque en ese entonces no había tiendas de alquiler en Tarija, no existía. Entonces, ¿qué hacíamos? Fabricábamos nuestros vestuarios de tobas, ¿de acuerdo? Un palo de escoba, las chasquitas de bolsitas, de azúcar, de lo que había. Y es todo un trámite, por supuesto, también. Claro que sí, sí, imagínate todo ese traje que nosotros hacíamos, y sin darme cuenta, es como que poco a poco iba entrando en ese mundo. Qué lindo. Bueno, ahora te vemos, obviamente, ahí de fondo, muchos trofeos, reconocimientos. ¿Cuándo empiezas ya a formarte como bailarín, a decir, bueno, quiero vivir de esto? Tuvo también, seguro, un diálogo previo con la familia, ellos se fueron dando cuenta. ¿Cuándo se entra esa idea en tu cabeza, en tu horizonte? Mira, este, si bien a mí me gustaba lo que era la danza, la danza folclónica, porque ahí es donde inicié, siempre tuve el apoyo de mi padre, siempre tuve el apoyo al 5% de mi madre, pero es cierto, había también entre los familiares como que, ¿cómo yo me voy a dedicar a esto? El famoso estigma que yo le digo, ¿no? ¿Cómo esto no puede ser que tienes que acabar la carrera universitaria y etcétera? Iba conociendo a los diferentes, a los dos diferentes valets que pude pertenecer, acá en Tarija, en el ámbito folclórico. Tuve un viaje por cuestiones, mi madre ahora radica en España. En aquellos años fuimos hasta España, yo no pude quedarme por el tema de legalidad, porque en aquellos años no había esos convenios que hoy existen, no esas facilidades para los estudiantes, etcétera. Y el estar en España cambió, ¿no? Hice un clic porque aprecié el mundo cultural, bailarines, etcétera. Hice un clic y al volver a Tarija, bueno, quería seguir bailando, pasaron los años, ya cuando tuve 21 años, es cuando más o menos dije, ¿qué hago? Voy a seguir bailando. Y le conté a mi madrina, me acuerdo, le conté a mi mamá y a mi padre, le digo, quiero hacer un grupo, ¿no? Quiero hacer un grupo y que mi madre me dice, pero tienes que hacer una escuela donde hay que enseñar, valores, etcétera. Entonces iba combinando los estudios universitarios con el arte, con la danza. Y ahí tomé la decisión, ¿no? Tomé la decisión de hacer Sol de América a los 21 años, un agosto, recuerda, en la fiesta en homenaje al patrono San Lorenzo, porque tenía mucho vínculo con las fiestas culturales de aquí de la ciudad de Tarija. Y ahí empecé. Tomé la decisión de abrir lo que es Sol de América, que empezó con cuatro parejas, te diré, ¿no? Cuatro parejas que el 90% no sabían bailar absolutamente nada. Bueno, con cuatro parejas entonces, ahora muy jovencito, ¿no? 21 años por ahí, una edad donde uno está pensando más en otras cosas, en la fiesta, en salir con los amigos, y no tanto en empezarse a autorealizarse, a instalarse realmente como profesional. Y qué desafío, ¿no? Empezar con este lindo proyecto de enseñar, de ser un maestro, de ser un profesor de arte, de cultura, y sobre todo también de valores, porque van de la mano. Así es, Álvaro. Efectivamente, el tema artístico, el tema del arte en el clínico, ya es como que se ha ampliado tanto aquí en la ciudad de Tarija, ha crecido bastante, y ahí es también donde entra en competencia con nosotros mismos, es decir, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos para brindar una mejor enseñanza académica, un mejor plan de estudio para nuestros estudiantes, y eso es lo que actualmente hace. Nosotros de América somos los pioneros de haber traído lo que es un sistema de enseñanza que se conoce como la danza integral, o el estudio de la danza integral, que no solamente es el ámbito folclórico, sino tomar en cuenta las diferentes áreas, y ahí estamos encaminados ya en estos casi 12 años con nuestra institución. Tremenda ya la trayectoria, tenemos algunos videos, imágenes de apoyo, parte obviamente de las actividades que vienes realizando. ¿Cuál fue tu primer reconocimiento, tu primer viaje, tu primera felicitación? Quiero que hablemos de esas primeras veces que van marcando un antes y un después en la vida de cada artista, puede ser músico, puede ser bailarín, pero me gusta que podamos hablar de esas primeras veces, o otras por ahí, u otras primeras veces que quieras compartir aquí con nosotros. Así es, Álvaro, uno cuando está bien jovencito, bien changuito, como quien dice, empezando ahí a armarse de valor, de carácter, y decir cómo guío a las personas, por dónde me conduzco, y creo que antes de comentarte esto de los reconocimientos, creo que es importante que nosotros los jóvenes sepamos escuchar a los mayores, y también apoyarse en algún mentor, en alguna mentora, quien ayuda también a conciliar el trabajo que tú vayas haciendo a lo largo de nuestra trayectoria artística en este caso. Ana Gabriela Rodríguez Teniel, que es comunicadora y es gestora cultural a nivel nacional, ella está en Santa Cruz, es una gran persona, que cuando me vio, yo me acerqué, porque organizo un festival nacional todos los años aquí en la ciudad de Tarija y en Santa Cruz, y me vio y me dijo, pero participa, y ella confió en nuestro talento, y ahí fue el primer reconocimiento, pero además de tener el reconocimiento, es como que ella nos dio, uno, la bendición, la suerte, este empujoncito, esa patadita de suerte, como quien dice, y vas a llegar muy lejos, y nos apoyó durante muchos años, teníamos una gran amistad, y nos apoyamos juntamente en los proyectos culturales que nosotros hacemos, fue nuestro primer trofeo, reconocimiento, porque sacamos como ballet, ballet, si no más no recuerdo, como en tercer lugar, a la innovación, algo así, no recuerdo el nombre ahorita, porque, a Dios gracias, han sido tantos reconocimientos, pero eso fue el impulso para que nosotros también podamos continuar, cuando inició Sol de América. ahora, el primer viaje, vamos comentando también, bueno, ya nos decías, esta ha sido mi mentora, ha sido parte fundamental, en lo que ha sido mi carrera, y a qué persona más tendríamos que agradecer, alguien que te haya dado, un buen consejo, para que puedas continuar, y empezar a formar todo esto. Mira, en el ámbito, en el ámbito folclórico, estuve como profesores, al profesor Salomón Guerrero, y al profesor Flavio Palazzo, que todo el mundo artístico, el departamento de Tarija los conoce, de cual agradezco yo, por la formación, y toda esa enseñanza, que me transmitieron, en el ámbito de la danza regional, nacional, pero, Ana Canedo, de Ana Canedo, la academia, Octavio Campero Chazú, cuando yo llegué, a sus manos, como quien dice, fue quien hizo, otro clic en mi vida, conocí lo que es, el mundo de la danza clásica, este mundo también fantástico, quien me impulsó, y a sabiendas, de que yo estaba construyendo, un proyecto, ella me recibió, no es un tabú decirlo en Tarija, de que, hay veces, tal vez hay un recelo, entre nosotros los artistas, en un mundo profesional, pero ella me abrió las puertas, y me dijo, tienes que continuar con Sol de América, y me dio las pautas, en lo administrativo, cómo tengo que dirigir a la gente, cómo puedo yo generar, las tablas de clases, que en aquellos entonces, ella lo conocía, entonces, me hizo conocer, no solo el aspecto, de bailar, sino el mundo de cómo, yo podía avanzar, y sostenerme, y ser quien soy, porque le doy muchas, muchas gracias a ella, porque todos sus consejos, realmente han sido, así, fiel palabra, y han ido también pasando, en los buenos, malos momentos, que he tenido, en esta vida artística, y ha tenido mucha razón, así que yo me acuerdo, mucho de ella, de la mano, va también Tatiana Sánchez, que yo sigo apoyándome en ella, y me sigue apoyando también, y eso, esos son los agradecimientos, al profesor Pablo Armata también, por eso te digo, querido Álvaro, y a toda la población que nos ve, y a todos los jóvenes, sepamos apoyarnos, en personas mayores, que tienen esa experiencia, y hay que también, hay que también aprender, a escuchar, a escuchar, para que podamos, los jóvenes, trascender, a través de lo que nosotros, amamos hacer. Mira, tocas un tema, fundamental, algunos dirán, bueno Fausto, obviamente comenzó, muy jovencito, ya tenía el talento, ya empezó a bailar, y la hizo fácil, pero no, hay temas, que realmente, uno tiene que analizar, dijiste, el tema administrativo, el tema de la docencia, ¿no? ¿Cómo voy a dirigirme? ¿Cómo voy a empezar, a formar también jóvenes? Porque se trata de eso, ¿no? Dejar todo un legado, un legado artístico, que siga vigente la cultura, entonces, importante la reflexión, también que acabas de hacer, en estos momentos, con nosotros. Así es, Álvaro, es cierto, en el momento, a veces, como jovencitos, no vemos estos temas, ¿no? En el tema de danza, dirigir una academia de danzas, dirigir un grupo, un ballet, una institución, que tenga que ver con personas, porque trabajamos con personas, con seres humanos, y son diferentes factores, no solamente es el tema, de que cuando venimos al salón, enseñamos la coreografía, ya está, hay un plan de clases, hay un tema organizativo, el tema administrativo, que es bien importante, que eso, yo sé que muchas personas, están siguiendo en sus redes, a través de ustedes, de Plus Teletec, yo sé que hay muchos jóvenes, que quieren emprender, sus academias de danza, quieren hacer su ballet, efectivamente, no es fácil, es una lucha, de muchos, muchos años, pero hay que ponerle, la mayor seriedad, como en todos los trabajos, para poder, salir adelante, Tarija tiene mucho, por explotar, en el ámbito artístico, y qué más, en el tema de danza, pero creo que hay que ordenar, esta parte, darle la formalidad, y el profesionalismo, y así podemos crecer, no solo a nivel Tarija. Fausto, te vamos a dejar, para más adelante, esta pregunta, que se la hacemos, obviamente, a todos nuestros invitados, que son los tres mejores momentos, en esta oportunidad, de Fausto, con la danza, o de Fausto, con la Academia de Danzas, Sol de América, pero acabamos, y todavía seguimos transitando, un año, bueno, estamos iniciando, un nuevo año, pero donde, arrastramos, obviamente, algunos aspectos, del año anterior, que es este virus, que ha sido tan duro, para los artistas, en especial, que han sido, el primer rubro, en suspender, sus actividades, van a ser los últimos, en volver, así que, contanos también, qué sensación, está dejado el 2020, qué has aprendido, qué ha sido, lo más difícil, para poder seguir, para no derrumbarse. Así es, mira, es que, en el tema, de la pandemia, del 2020, que ha sido crucial, para nosotros, los artistas, porque, no recibimos, un sueldo fijo, ¿no? Como yo siempre, le digo a mis estudiantes, nosotros fabricamos, nuestro sueldo, pero además de ello, no es el tema, el aspecto económico, de forma directa, como en otras profesiones, ¿no? Nosotros, tenemos que seguir, dando clases, pueda o no, el estudiante, pagar una mensualidad, en el tema, de los elencos, que esto lo quiero, dejar muy en claro, que no es un tabú, en el mundo de la danza, muchos de los elencos, acá en Tarija, todos los profesores, es como que lo hacemos, por amor al arte, ¿no? Todos los elencos, en Tarija, lo saben, es bien complicado, y por eso, ahora yo doy, toda la razón, a todos los profesores, cuando ellos expresan, y ponen el manifiesto, que hacer arte, y hacer danza en Tarija, no es tan fácil, para nosotros, para Sol de América, ha sido complicado, porque casi, casi nosotros, también teníamos que cerrar, tuvimos que ver las formas, además de editar, las clases virtuales, nosotros continuamos, a pesar de eso, creamos, este, los videos, que tú estabas pasando, que los estaban mostrando, producción, de primera calidad, con varios videos, mostrando todo, lo que es la indumentaria, de la Mosa Chapaca, una morenada, acá en, en el lago San Jacinto, y ustedes dirán, pero por qué una morenada, no, porque siempre eso, en América ha querido, trascender, no solo a nivel departamental, además de nivel, a nivel internacional, pero que estamos buscando, ese espacio, a nivel nacional, tú sabes que, entrar a las ciudades, más grandes, al eje troncal, de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, es muy complicado, entonces, estamos trabajando, todavía, con la parte audiovisual, mostrando estos proyectos, que hemos hecho, durante la pandemia, y eso requiere, obviamente, mucha inversión, es un trabajo, extra, que, que lo están haciendo, obviamente, a puro pulmón, por el bien, de, de nuestro arte, por el bien, también, de Tarija, porque, obviamente, se está mostrando, todo un departamento, tratarlo, también, de posicionar, en los primeros lugares, así que, es una tarea, ardua, difícil, donde, hay que continuar, haciéndolo, ahora sí, temas más agradables, cuáles han sido, los tres mejores momentos, en la vida de Fausto, Otondo, esos momentos, que han marcado, realmente, y que ocupan, ese podio, de tu corazón, a ver, uno de los, el primer momento, de estos tantos momentos, fue también, haber conocido, a Anita Canedo, ¿no? Anita Canedo, como te reitero, ha sido, un eje troncal, en mi vida, yo solo pude compartir, al lado de ella, en su escuela, cinco años, sé que, otros compañeros, pudieron hacer, más años, pero ella, es la que me dejó, como que sellado, la vida artística, para que pueda continuar, esa semillita, yo creo que me dejó, una semillita, para que, pueda seguir reproduciendo, y también, el arte, pueda crecer en tarina, conocerla a ella, otro de los momentos, cuando tenía, 23 años, el Festival Nacional, del Malambo, es uno de los festivales, más importantes, en Argentina, de los tres que son, además del Cosquín, y recibir el nombramiento, a nivel nacional, como delegado de Bolivia, a este festival, a los 22, 21 años, jovencito, fue un desafío, muy muy grande, porque llevar, delegaciones, llevar más gente, para que puedas representar, a tu país, fue una de las responsabilidades, muy grande, tuve el privilegio, de estar como delegado, varios años, actualmente, ya no estoy, porque se cae en otra persona, que es Tarija, pero fue uno de los momentos, agradables, porque fue un desafío, para mí, hay veces, la sociedad no confía, en los jóvenes, en los jovencitos, ¿no? Y fue, este desafío, para mí, importante, por decir, yo sí puedo, y podemos, los jóvenes también, trabajar de forma importante. prejuicio, ¿no? Qué feo prejuicio, 21, 22 años, cuando iniciabas, con todo este proyecto, más de uno, habrá cuestionado, esa decisión, ¿no? ¿Por qué él, a tan corta edad, pero lo hiciste? Así es, Álvaro, así es, todo fue un desafío, pero, mientras tengas el apoyo, yo creo, la confianza, ya sea de una persona, o varias, que lo tuve en su momento, y que lo sigo teniendo, por supuesto, pero, siempre ha sido mi idea, de alentar a los jóvenes, a que continúen, pero, con disciplina, con responsabilidad, con compromiso, que son aspectos para mí, en lo personal, muy importantes, para que tu empresa, tu emprendimiento, pueda crecer. El tercer momento, bueno, recibimos ahora, lo que te mencionaba, este desafío, de salir, a nivel departamental, siempre hemos salido, es cierto, pero recibir un reconocimiento, a nivel nacional, por la plataforma, Estás de Moda, Víste T, que es a nivel nacional, que, cataloga, denomina, y premia, a comunicadores sociales, escritores, artistas de teatro, y también, tomó en cuenta, pues, este año, o el año pasado, aquí en este año, al tema artístico, de la data, Fueron premiados, tres, tres academias, a nivel nacional, Sima de Plata, el Potosí, del gobierno departamental, de Potosí, el valet, de la OMSAP, de la Paz, y Academia de Daza, Sonda América de Tarija, que para mí, fue, uno de los momentos, bien importantes, porque como tarijeño, de esta ciudad, tan llena de cultura, tan chica a la vez, pero, como que llegar, y representar esto, a nivel nacional, y estar, en medio de, de ciudades tan grandes, para mí, ha sido muy importante, y hemos trabajado mucho, mucho, para llegar a este objetivo. Qué lindo, ahí están, los tres mejores momentos, en la vida de Fausto, ayúdame, ah, para, antes, antes, antes de que, de que me olvide, nos decías, que, que tu madre, está en, en España. Así es, sí. A ver, yo quiero, obviamente, le vamos a compartir, el, el, después, así que, quiero que, que aprovechemos, estos minutitos, a la distancia, que puedas dirigirte a ella, que, que puedas mandarle, por ahí, un, un saludito, para que pueda ver, esta entrevista completa, y se lleve también, esta linda sorpresa, de tu parte. Gracias, así es, yo le digo a mi, a mi madre, a ti, madrecita querida, que te amo, Celia, que es el pilar, el pilar, de mi familia, a través de, además de, de los, tristes momentos, que ella vivió, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo de vida, realmente, siempre estamos en contacto, a través de las videollamadas, y es una de mis mentores, también en mi vida, porque a veces, que cuando cometo, que algún error, y digo alguna palabra, que no le agrada, ella dice, no, tienes que honrar al prójimo, ayudar al que más, o menos lo necesita, y ella siempre está conmigo, así que yo te mando un abrazo, querida Celia, querida madre, es mi madre, mi mejor amiga, es mi mentora, y agradezco a ella también, porque la veo una mujer realizada, una mujer que ha luchado mucho, mucho, y también una boliviana, que pelea como muchos, muchos, en otro país, que es ajeno al sur. Un saludo para la señora Celia, Fausto, por favor, ¿cómo vienes con el tema, de las clases ya, para ir finalizando, con el trabajo, la gente que obviamente, desea aprender, desea tener, una especie de terapia, porque de eso se trata, también la danza, de alegrarnos, de estar bien, anímicamente, físicamente, así que contanos, por favor, todos los detalles. Así es, Álvaro, mira, Sudamérica es, además de ser una gran institución, es una gran familia, lo denominamos así, porque tenemos, el niño que tiene la hermana, la hermana que está con la prima, comparten el mismo horario, el mismo curso, o en el siguiente horario, entra la mamá, que después la deja la hija, esperando un cachito, después viene el esposo, a hacer el curso de bachata, o viene a ver a chicarera, y así hemos constituido, este vínculo familiar, donde tenemos, esa extensión, como quien dice, de diferentes familias, que están en diferentes horarios, profesionales, que hay gente grande, gente mayor, de 45, 56, 60 años, que están haciendo, y bailan en el elenco, Álvaro, tenemos, por ejemplo, el caso de Don Franco, que ya está más de 4 años, y baila, cuando tiene que hacer, con los jóvenes, de 21, 22, para la par, la doctora Silvia, en muchos casos, que te puedo mencionar, de edades grandes, por ahí ese tabú, no, yo ya soy grande, ya no quiero bailar, sí se puede bailar, estamos, nunca es tarde, nunca es tarde, Álvaro, nunca es tarde, para aprender, y para hacer algo, que quizás, lo dejamos de costado, nosotros comprendemos, porque quizás, la otra, la profesión, que uno tiene, le quita horarios, y la familia, también, pero, se dan su escape, como quien dice, y bueno, estamos arrancando, este miércoles, el día de Reyes, Álvaro, nuestras clases oficiales, el año lectivo, 2021, aquí en Sol de América. Muy bien, alguna página, para la gente, que desea mayor información, algún teléfono. Así es, Álvaro, quiero darte, esta información, que es, en agradecimiento, al apoyo, que hemos tenido, aquí en Tarija, estamos dictando, dos talleres gratuitos, Álvaro, dos talleres gratuitos, este jueves, siete, viernes, ocho, y sábado, nueve, de seis a siete, y de siete a ocho, de la noche, un taller de danza árabe, que va a estar a cargo, de la profesora, Maricel Tucupa, quien trabaja, aquí en Sol de América, y el tema, de salsa y bachata, para quienes decimos, uy, no, tengo los dos pies izquierdos, y no, y no puedo bailar, y no puede salir de enamorada, así que, estos talleres gratuitos, en agradecimiento, a todo el apoyo, que hemos tenido, durante el 2020, que vengan, se inscriban, nos pueden seguir, a través de nuestras páginas oficiales, que es Academia de Danza, Sol de América, aquí en Facebook, y en Instagram, lo propio, así que, los invitamos cordialmente, a que nos puedan seguir, o al 761-9450, que es el WhatsApp, donde les podemos responder, todas las consultas, que ustedes tienen. Muchísimas gracias, entonces, a nuestro invitado, con esa gran sonrisa, con esa buena onda, y energía, y sobre todo, con estas buenas noticias, y primicias, de estos talleres gratuitos, así que, ya sabes, seguirlo en sus redes, atención con el número, si no tuviste la oportunidad, de anotarlo, ya sabes que, puedes retroceder la entrevista, porque estamos en cable, y Facebook Live, Amigos, con esto, vamos finalizando, nuestras recomendaciones, por supuesto, hablamos del mejor, destilado del mundo, Singán y Casa Real, antes de finalizar, después del teletrabajo, viene el Telejunta, hasta que alguien propone, un telebrindis, ya sabes que, vas a poder, prepararte, un chuflai, espectacular, como, utilizas, limón, ginger, hielo, y la magia de Singán y Casa Real, en cualquiera de sus presentaciones, así que ya sabes, comparte, virtual, refrescate, presencial, Singán y Casa Real, salud amigos, muchísimas gracias, usted permanezca en compañía, de Plus TLT, nos estaremos viendo mañana, nuevamente a las 21 horas, en su programa, Conociendo A, chau chau. Tú estás disfrutando de Plus TLT, desde Tarija,